Comentar en primer lugar que, como ya ha aclarado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se trata de una suspensión que es temporal y que no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada, que es de eso, de lo que estamos hablando, no de la licencia, sino de la autorización ambiental unificada. ¿Qué ocurrirá? Pues que una vez que el recurso sea debidamente analizado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según determinan los servicios jurídicos de la Consejería. Podríamos indicar que pensamos que es más un contratiempo que algo, con mayores consecuencias. Y, de hecho, en la tramitación que corresponde a la consejería que dirijo, que, como saben, corresponde a la autorización del proyecto de explotación y a la aprobación del plan de restauración, todo continúa. De hecho, estamos actualmente en trámite de audiencia y se están recibiendo y preparando la contestación para las nuevas alegaciones que se están recibiendo por parte de diferentes grupos de interés en ese trámite de audiencia.